Tiene que aparecer Roby No, Mister Al Y esta la silla Ganamos, aparecemos nosotros Ladra, ladra, ladra Doble ataque Doble ataque, doble homosexualidad Lleva plumas ¿Qué haces con plumas, negro? What the fuck? Ustedes se van a morir Bobin, quede acá No, mentira Si puedes, defende Que atén B La puta madre, Suki ¿Qué? Pon al dragón, y conchudo de mierda No, no, no No, no Aeah Oye, no, no El último ¿Qué le lleva drones? WTF Uy, no 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 No Uy, no Uy, no Uy, no Me voy a parar, me voy a parar porque va uno el defensa Si pusieron doble defensa Si Tengo dos, tengo dos Ah, me mató de one Bueno Necesito que agarren Uy Necesito que agarren, bro Literal No, mierda ¿Nos pasamos doble defensa o no? No, no, no Yo no puedo pasar la defensa No, 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 no Fucking no, man Ya voy para otra vez Uy, hijo de puta Doble defensa Quiero doble defensa Ya tengo mi karma, bro Bro, agarren, bro Tengo dos aquí No entiendo Me quitaron mi ulti Que pues no puedo hacer nada Ahorita voy Para... te ayude a recuperarse No pisen la base que tiene un bomba ahí ¡No! ¡Sácalo! 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 ¡Mati! ¡También! ¡También! ¡Agay! ¡También! ¡No! 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 Me voy a parar, me voy a parar, what the fuck Nasty, hijo de puta coña de la mina Ah, me tiraron a Kirin El T es negro, no, se loco Puta madre Me muero malparido, ya tengo mi karma de nuevo ¿Cuántos tienes ahí, Ludo? Tengo dos Aquí en vez hay uno Cuidado, cuidado, pisa base Ok, aguantamos estas dos bases, no, no, aguantamos solo estas dos bases nomás Mata, mata, mata Muero, 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 muero Alguien, que se coma las bombas de la base, alguien que se coma las bombas de la base No, pero chill, chill, chill Defiendan, defiendan, apoyen a Ludo, apoyen a Ludo El ataque, vete apoyar a Ludo Ok Dale Tírasela, tírasela, negro Negro, igual se pudo, se pudo, se pudo Se gastó, le voy a tirar la bulti al healer Ya está agarrando la base, no puedo, no puedo esperar Ey, conste, ellos se fueron primero defensa, doble defensa Ah, no, me robaron B Agarren, agarren, aquí Aprovecha, aprovecha para recuperar Uh, buena, buena, buena Ya retomo, captura, por si se salen de la partida Me llevo la defensa No, pero, Roy Ey, que paso, que paso, que paso No, 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 no No, Roy, Roy, quédate, quédate, quédate en B Y ha gustado más, toma nuestra base Ok Ey, agarren, que paso, agarren base Si Ya Ya ¿Qué hicieron? Yo le dije al Asen que tome, no se lo va haciendo no lo tomo God damn, bro Otra vez doble ataque